¡Ey! ¡Qué hice! ¡Uyuyuyuy! ¡Pulo! Se te tiene que acabar ese huelguito Algún día la mano te pongo en el hombro Estás creída que mi corazón es trompo Que lo bailas cada vez que haces sufrir Si te llamo me dicen que llegue pronto Cuando llego apuesto que no estás ahí Es otra vuelta que le das más a tu trompo Pero el último que ríe siempre es feliz Mis amigos me dicen Que he dado rienda suerte toda tu traición Que es culpa mía todo lo que ha sucedido Que está volando porque yo le di el avión ¡Pulo! Y goza Todo lo que quiera, baile, discoteca Juegue lo que ha sido, no te pierdas fiestas Tu vida se está perdiendo ¡Vaile por favor! Y goza Todo lo que quiera, baile, discoteca Juegue lo que ha sido, no te pierdas fiestas Tu vida se está perdiendo, Juegue lo que ha sido, no te pierdas fiestas Tu vida se está perdiendo, Juegue lo que ha sido, no te pierdas fiestas A mi hermano Dairon, con cariño, el lice escasco, no te pierdas fiestas Compadre, que te pierdas fiestas Compadre, que me vale, que me viene, Juegue lo que ha sido, no te pierdas fiestas Y a las tres de la mañana Uno llama a la exnovia o al exnovio Y le dice ¿Estás consciente de las cosas que tú tienes? Ese cuerpazo y esos ojos tan bonitos Por eso es que tú te aprovechas de la gente Pero ese tonto que tenías se te avizó Todos los jueves parece viernes pequeños Qué tristeza tu belleza ha sido opacón Es que te sirven las medidas que tú tienes Si de bruto estás vestido tu interior Mis amigos me dicen Que has acoquilado y dominado estoy por ti Que es culpa mía todo lo que ha sucedido Que ahora es piloto del avión que yo le di Todo lo que quiera, baile en discoteca Juegue en los casinos, no te pierdas fiesta Allá por favor Y goza Todo lo que quiera, baile en discoteca Juegue en los casinos, no te pierdas fiesta Tu vida se está perdiendo Tu vida se está perdiendo Cambia por favor Es broma que yo luche y que lo intentes De malo no lo puedo conseguir Solo piensas en la brava que quiere Y lo último que piensas es en mí Y goza Todo lo que quiera, baile en discoteca Juegue en los casinos, no te pierdas fiesta Tu vida se está perdiendo Cambia por favor Y goza Todo lo que quiera, baila, baila, baila Juegue en los casinos, no te pierdas fiesta Tu vida se está perdiendo Cambia por favor Voy en la catarraya Con cariño A la 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 loró El aplauso fuerte por ustedes Eso